Buen día amigos que ven YouTube. En esta ocasión les voy a explicar en este video la función y fallas del regulador de voltaje del alternador de cualquier auto, también llamado estabilizador o acondicionador de voltaje del sistema de carga de la batería. La función del regulador de voltaje es mantener constante el voltaje que se genera en el alternador cuando el motor está encendido y al pisar el pedal del acelerador, evitando que el voltaje aumente. Y cada que el regulador detecta el voltaje adecuado, se encarga de detener el rotor del alternador y anular su campo magnético y de esta forma el alternador deja de generar corriente. Además, cada que baja el voltaje, el regulador permite nuevamente el flujo de corriente para volver a energizar el rotor del alternador y generar el campo magnético y así se repite el proceso de forma continua. Y al mantenerse constante el voltaje del alternador, funcionará correctamente todo el sistema eléctrico del auto. Cuando el regulador de voltaje del alternador ya está dañado, se van a presentar las siguientes fallas en el auto. El regulador de voltaje ya no manda energía a la batería y ocasiona que se descargue por completo, ya que los accesorios del auto consumen toda la energía de la batería y se apagará el auto y ya no arrancará. Además, te darás cuenta que hay un problema en el regulador porque se enciende el testigo de batería de color rojo que está en el tablero de instrumentos. El regulador de voltaje se pone en cortocircuito y manda un voltaje demasiado alto a la batería y la dañará. Además, afectará el sistema eléctrico del auto y sus accesorios porque el regulador está diseñado para limitar el voltaje de salida del alternador a 14.5 voltios o menos. Para evitar que se dañe prematuramente el regulador de voltaje del alternador, es muy importante que no conecten accesorios en su auto que excedan el consumo de amperaje que soporta el alternador. También deben realizar un mantenimiento al alternador que consiste en limpiar todas las piezas internas y cambiar los valeros y la polea cuando se escuchen ruidos o zumbidos. Además, deben tapar el alternador cuando laven el motor para que no le entre agua. Ya para finalizar, es muy importante que sepan lo siguiente. Antes de que cambien el regulador de voltaje, primero deben hacer una prueba para confirmar que ya está dañado y así evitarán hacer gastos innecesarios. Y ese video se los dejo en los comentarios. Esto sería todo amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor, suscríbanse a mi canal. Cualquier duda, déjenmela en los comentarios. Y por favor, regálenme un like. Gracias.